Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumas tan grande amor De un mundo con tu voz, de un suyo como yo, vencedores vencidos Me has fumado, me hago humo, de una alarma Es hecho general para la farsa, es cual te atrope y disturbio Se rompe loca, mi anatomía, con un tumor que los hombres me mienten De un mundo con tu voz, de un suyo como yo, vencedores vencidos Me hechando diarios, en un baño adulto, empañando raiva, mascando un hueso Un perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero, que descansa el manto negro Es hecho general para la farsa, cual te atrope y disturbio Tu voz, de un suyo como yo, vencedores vencidos Bienvenido, vamos a sujero, con un medall pirateesen de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, uno que ricola, crucedores vencidos, una suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de mi calle, y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje y blanco, de un mundo con tu voz, de ciego como yo, vencedores vencidos, una suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de tu calle, la banda de mi calle, la tribu de tu calle y